Bien, nosotros seguimos acá en Demo Radio Visual, conectados a través de www.demoz.com.ar o dejarás de la aplicación FM Demo Red, están viendo a fin a vos. Y estamos junto a una docente de canto, por así decirlo. Cantante, principalmente, cantante, por supuesto. Pero estuvimos viendo más la faceta de profesora de canto, esto de que no va al reggaetón, su experiencia de pasar de cantar ópera a cantar rock, de repente. Los chicos piden Marama, piden Lali. Claro, complicado, ¿no? Tragos difíciles de pasar. No, Lali, todo bien, se puede aprender con Lali. No, además yo me imagino que Marama se te pega y estás todo el día, qué linda que te quedas, estás todo el día cantando eso, me imagino, ¿no? Sí, 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 igual no llego a escucharlos, porque enseguida es como que los reboto, les digo, mira, con esto, técnica, vocal, no se puede, así. Ah, rebotás, ah, ok, no, no, pensé que aceptabas. No, no, tampoco. Porque viste que esas canciones las escuchás un día y las cantás por cinco días. Sí, pero no, no, no. ¿Usted la canta por cinco días? Sí, no, no sé si cinco. Porque pongo canciones que me gustan, no, no voy a cantar. Porque pongo canciones que me gustan y ya está, se me borran, pero... Y así de una. Claro. Se pasan, ¿no? Se pasan. Bien, entonces, bueno, Alejandra, más con tu parte profesional, así como vos, como cantante. ¿Cómo te encontrás con la materia? ¿Cómo ves? ¿Promocionamos, no promocionamos? Sí, tengo mis demos subidos a YouTube, que me pueden encontrar como Alejandra Argañarás, Argañarás con S. Ahí están todos mis demos que pueden escuchar. También tengo un trabajo, estamos realizando un trabajo junto a Mónica Campos y Alejandro Chávez y Marcos Rodríguez, que estamos, bueno, Mónica Campos ha escrito una serie de poesías y le hemos puesto música y, bueno, yo he puesto la voz y, bueno, esas poesías musicales también las hemos subido. Pero esto es un, formamos un grupo que se llama Las Sibeles y el León y, bueno, quiere este grupo de canciones, las hemos subido también más allá de mis demos. Esto es un trabajo en paralelo que estoy haciendo, que también está subido a internet, repito, como Las Sibeles y el León. Y, bueno, pueden encontrar mis demos ahí también. Y también mi página en Facebook, que es Alejandra Argañarás, repito, Argañarás con S, porque no es con Z, porque todo el mundo lo explica con Z. Y ahí pueden encontrar información acerca de mis clases. Yo doy clases particulares en mi casa, en Almagro. También doy clases particulares en centros culturales, en escuelas de música, etcétera, etcétera. Y toda la información la pueden encontrar ahí. Se pueden contactar conmigo, vía privada y por el Facebook que es abierto para toda la comunidad, digamos. Para todos. Para todo el mundo. ¿Le gusta que dijiste que todo el mundo lo escribe con Z? Porque en realidad el apellido es con Z, pero el mío se ve que cuando llegaron a Argentina mis parientes lejanos se han equivocado y lo escribieron con S igual. Y a mí me gustaría ser mala y mostrar la grilla, la rutina del programa y ver que Argañarás cómo está escrito. Pero no lo voy a mostrar, porque soy muy buena. Soy buena persona. Y de paso hago mucho ruedito con el papel que me encanta. Se va a tomar una licencia. Pero si está escrito con Z es lógico, es lo lógico. No, es verdad. Claro, porque, a ver. Había un profesor que era Argañarás con Z. Diciento con usted, diciento. Entonces lo asociamos a Sebastián, que de paso le mandamos un beso muy grande. Diciento completamente gratónica. Porque lo diremos mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que han sufrido de la inmigración en algún momento, en alguna época de su vida. No, no sufrido. Bueno, no tanto. Sí, porque han sido en malas condiciones, a veces. Y tristes condiciones. Y la verdad, a lo mejor llegas con lo opuesto y que te invoca mal el hombre, puede cambiar muchas cosas. Ajá. Y bueno, nada. A mí no me lo cambiaron igual, eh. A usted le cambiaron nada. Yo emigré en un barco de alta mar, desde Holanda hasta acá, me tiraron en el puerto. Le hicieron vivir en barco, cierto. Por suerte, menos mal que usted fue al puerto y me rescató. A Puerto Iguazos. Y me trajo a este programa. Bien, Alejandra. Por lo general, ¿qué temas son los que más te gusta interpretar? ¿Qué pregunta tan amplia para una respuesta tan amplia? Y bueno, tiene que ver con esto que habríamos hablado antes, que tiene que ver con el rock y tiene que ver con el rock bien interpretado, con el rock amplio. Bueno, dentro de los demos que traje hoy hay una canción en particular de una banda que se llama Living Color, que me fascina y que hacía un buen rock. Eso podría ser una banda que podría nombrar como una de mis favoritas. Otra banda emblemática de mi vida fue Tears for Fears, que es una banda de los 90, de los 80, de una banda inglesa, que también me gusta mucho interpretar. Podría nombrarte, no sé, miles, ¿sí? Es como decir a quién querés más, a mamá o papá. No te puedo decirlo. Bueno, pero te voy a poner un apriete entonces. A ver, ay, Dios. Por ejemplo, hay mucha gente, está comprobado por la Universidad de Massachusetts, que el 73,9% de la población mundial canta en la ducha. Ajá, sí. ¿Usted forma parte de ese 73,9%? Pero por supuesto. Bien. Entonces, en una ducha templada de primavera, o sea, que no hace falta que el agua esté tan caliente ni esté tan fría. Ajá. O sea, hay más o menos unos 35 grados. Me distraje dos segundos. Bien, 35 grados. De primavera, una tardecita, se te da por cantar en la ducha. Sí. ¿Qué tema cantaría? Lo último que le canté, le digo... ¿Que fue hoy? Sí. ¿35 grados estaba en agua? No le puedo decir porque no estaba con el termómetro en ese momento. En otros momentos estaba con el termómetro. Ah, ¿sí? Pero ese se me rompió, se me cayó y se me hizo pelota y no le puedo informar. Pero una de Amy Winehouse, Garpa. ¿Sí, no? En la ducha, sí. Sí, sí. A pesar de que es de este siglo, yo le decía que no le escuchaba música de este siglo. Sí, 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 sí. Rescata, entonces, gente de este siglo. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Desde ya. Sí, bien, porque si no estaríamos en la fiesta. Bueno, se me cayó todo el resto de las canciones musicales de la radio. Bien, Alejandra, ahora te cambio. ¿Viste que hay mucha gente, según también otro reporte de Washington, que canta mientras maneja? Sí. Pone la música ahí al palo y va cantando. Es cierto. ¿Qué tema sería ese en el cual vos pondrías todo el volumen a lo más lo que da e irías cantando ahí? Sí, con los pelos al viento. Yo no manejo ni mi vida, en realidad. Bueno, pero te lleva a alguien, te lleva a alguien. Pero supongamos un tema rutero, podría ser algo muy al palo de Queenie, por ejemplo. De Queenie. Sí. Don't stop me now. Ah, bueno, bien. Por ejemplo. ¿Alguna otra situación o clienta que a ustedes les ocurra que pueda estar escuchando música? Cuando cocina. Ah, sí, y cuando limpio. Y cuando limpias el piso. Ahí estamos como locas, quedando el piso. Por la biblioteca esa es la mejor parte para cantar. Estamos escuchando, a ver, te puedo mandar algo muy full, muy arriba, para limpiar. Ay, pero en este momento no se me ocurre. ¿Y te podemos ayudar con algo de lo que tenemos nosotros, por lo mejor? Ay, sí, por favor. ¿Te parece? Sí, por favor. Bien. Lo hacemos al azar, entonces. Dale, un rato. Lo dejamos a libre albedrío. Dale. O sea, lo primero que suena, yo te invito, antes de ponerte así, vos te acomodás, a agarrar los auriculares. Yo te digo a vos, que estás del otro lado y me estás viendo en Full HD, 1280x720, así agrandadito. Así. Divino. Divino. Te digo que nosotros vamos a seguir un ratito más, seguramente acá hasta las 10 de la noche, hasta que toque dejarme con Macara y compañía. Que ya está viniendo con Macara con un truco nuevo. Hoy dijo, veo con truco nuevo. ¿De las pelotitas? ¿Cómo? ¿El de las pelotitas? Las pelotitas rojas ya lo jubiló, por suerte. Ah, no es bueno. No, no, sí, porque estamos teniendo ciertos problemas. Bien. A vos que estás del otro lado, entonces te digo que si todavía te descargaste la aplicación, te entra al Play Store de tu celular, de tu smartphone, y descargas FM Demos Radio. Ya, en este momento. Ya, FM Demos Radio. Ahora, porque... Ahí estamos. Y quizás nos estás viendo en una notebook o en una tablet y de repente está bueno llevarnos a cualquier lado. Por ejemplo, en el subte. Hay mucha gente que nos ve y nos escucha en el subte. Sí. Y sale bastante bien. La verdad, para muchas radios para antena, sale bastante bien. Bien. Alejandra, entonces estábamos con vos y íbamos a dejar todo en manos de Ogneta. Para ver, Ogneta te va a poner una música, la vamos a escuchar y vos vas a decirnos primero el nombre del tema, por supuesto, para los que son desconocedores del tema. ¿Cómo? Los que son desconocedores del tema. Ah, ok. ¿Por qué? No, no, no. Y en qué momento lo cantarías. Perfecto. ¿Lo hacemos así? Vamos. Vamos a hacerlo más sencillo. Entonces vamos con la primera canción. Por ejemplo, este. Este sale para limpiar el piso, pero de una forma... Este va para trapo y... Sí, a full. ¿No? Sí. ¿Y cómo es que... Los patines. O sea, es tomar cosas así y vas limpiando así. Tomás carrera y... Tomás carrera y vas limpiando todo. Los patines son para la acera. Sí. ¿Cómo? Los patines son para... Sí, pero mi cara va pasando el trapo. Claro, el trapo sin patines. Ahora la escuchamos porque es ella la que está cantando y interpretando el tema. Ahora, la escuchamos. Nosotros la vemos re tranquila y yo me imagino como de ser cantando, interpretando. Me imagino los pelos salviéndose. Por ahí como... ¿Viste? Las botas esas porque tienen unas botas divinas enormes. Debes, ¿sabes qué? Pisa. Pisa canarios. Así que vamos a escuchar. Entonces, la que sigue, si te parece, hasta ahora, limpiando podrías ese tema. A ver, si, ¿dónde lo escucharías? Bueno, acá ya sería un poco más complicado porque acá no me puede decir que sería limpiando. Acá te digo que estoy... ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy cocinando. ¿Estás cocinando? Estoy cocinando esperando. Sí, esperando a alguien. A alguien. ¿A quiénes? También como... Mientras yo ya abrí la botellita de vino. Ah, ya te empezaste a espinar vos antes de que venga el invitado. Sí, 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 sí. Y estoy esperando. ¿Ya? Sí. Está por llegar. Está por llegar. Siempre lo bueno, lo mejor, está por llegar. Está por llegar. Está por llegar. Exactamente. Vamos a ver entonces el próximo tema de Alejandra. Esta multifacética, porque la verdad es multifacética. Multicasting, podríamos decir, ¿no? Sí. A ver acá. Ah, acá me cambio de todo, ¿eh? Acá no pisa canarios, los acaricia. ¿Qué estás haciendo acá, Alejandra? Estoy muy mal. ¿Estás mal? Ese alguien lo vino y te dejó con el vino. Exactamente. Y te lo tomaste entero. Ese fue el problema. Acá estoy muy mal. Me dejó plantadísima. Ahí dijiste. Te tomaste una vuelta y equivocaba una curda tremenda. Pero bueno, lo vino. Me quedé mal. Me quedé triste. O sea, vos pensá. Limpiaste la casa para que venga este hombre. Le cocinaste. Tal cual. Arrancaste la casa para un poquitito. Escuchá. Todo mal. Ok. Bien. Y el último tema le dio un tema, ¿no? Despiértame. Claro, parece una pesadilla. Pobre mujer. Eso todo durante un día y se encontró con que no había más para acá. No, sí. Tremendo. Y ahora viene la canción de la venganza. Ah, viene la canción. ¡Ah! Ogneta, vos estás en todo. Estabas preparado. Yo estoy en todo. Estaba todo listo. Claro, porque acá invitaste al vecino del cuarto F. No, nunca alguien del cuarto F quedaba dentro del mismo edificio. Ahí fue cuando vos invitaste a otro. Claro, ahí ya. Un 50 sobra, más o menos. Para que te entiendas ahí el comodín de la bolsa. Y claro, pues ya. Limpiaste, cocinaste, hay que aprovechar. Bien, nos armamos una historia con Alejandra que estuvo buenísimo. Quiero decir una cosita chiquita. Quiero agradecer mucho a Marcos Rodríguez que fue quien grabó, con quien grabó los demos. Gracias a él pude realizar este trabajo. Perfecto, bien. Le mandamos entonces un saludo desde acá. Porque los utilizaste. Sí. Ritieron, ritieron. Y ritieron bastante bien porque la verdad armamos una historia en 12 segundos con vos. Que estuvo buenísimo. Buenísimo. Bien, ¿la pasaste bien, Alejandra? Muy bien. Espectacular. La verdad que sí, me sentí muy cómoda. Perfecto. La pregunta es la que tengo que hacer. ¿Te despedís cantando o...? Sí, ¿por qué no? Sí, traje letra y todo. ¿Por qué no me la sé de memoria? Perfecto. Tenemos un llamado telefónico. Algo que no ha pasado desde la noche de los 140, pero no importa. No, no, desde después. Sí. Hola, sí, buena noche. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Alberto, alumno de la profesora. Ah, Luis Alberto, alumno de la profesora Alejandra. Muy bien. Muy bienvenido. ¿Cómo dice que le va, señor? Todo muy bien. Estoy asombrado de ver a mi maestra saliendo tan bien en pantalla. Perfecto. Ah, ¿está saliendo bien en la pantalla a su maestra? Estoy viendo en el celular, sí. En el celular. Bien. ¿En qué lugar está usted? ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde está usted en este momento? En Flores, en mi domicilio. Ah, en su domicilio. No, no es el cuarto F, ¿no? No, pregunto, porque de repente, ¿viste? No, no. No, no. Ah, perfecto. Lo dudo un poquito, pero bueno, bien. Bien. Luis, comentame, ¿cuánto hace que estudiás con Alejandra? Y ya está casi como tres años. Tres años, bien. ¿Y en qué género te podemos encasillar a vos? O sea, ¿qué artistas te gustan más o qué temas te gusta más interpretar? A mí me gusta más interpretar el género romántico, más tranquilo, para poder interpretar mejor, respirar mejor. Perfecto. Un romántico, entonces. Que de repente quede con la parte de este amante que no llegó a Alejandra, ¿no? Sí, si lo marcamos en historia, ¿no? Ficción, pura ficción. Es un excelente alumno, Luis, ¿eh? Excelente cantante. Perfecto. Luis, estás aprobado. Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Te agradecemos, un saludo enorme y un saludo a todos ahí en Flores. Muchísimas gracias. Gracias a ellos, igualmente a la maestra, que estamos muy orgullosos de ella y es una excelente maestra. Bueno, bien. Como la quiera Alejandra. Bien, entonces nos despedimos cantando. ¿Vos decís Alejandra? Como quieran, sí. ¿Con qué tema nos vamos a deleitar? Hablando de la ducha. Amy Whitehouse. Sí. Este, you know I'm not good. Ah, bueno. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Vamos con... Si la suerte nos acompaña. Sí. Sí, va a sonar. Entonces, cuando quieras, Alejandra, afín a tu voz. Me to the stairs in the bar unhurt. You roll up asleep and the skirt is short. You said you do what you hear today. You sniffed me at the door. You tear me down like Roger Moore. You tear me down like Roger Moore. You know that I'm not good. 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 En el final tronco Este es cuando mi buzzer goes Rápido a mí con tus cheeks, son bitter Ustedes dicen que es muy violento Porque eres no bitter Dileme no, no hay nada más Yo lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti Como sabía que me lloré Te dije que estaba en problemas Sabes que soy una mujer Dileme no, no hay nada más Yo me lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti en el piso de la cocina Yo me lloré por ti en el piso de la cocina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!